Gente, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy, vamos a ver entre otras la última bronca de Ronald Koeman y una noticia maravillosa sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, una noticia bastante desagradable y es que más allá de la positiva victoria que el Barcelona conquistó ante el Granada por 0-4 y de los positivos hechos que acontecieron durante dicho encuentro, hubo un punto negativo y particular durante los primeros minutos del partido. José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros del Club Kule, fue expulsado en el minuto 16 de la primera mitad por el árbitro de Burgos Bengoetxea. Esta fatídica situación se generó luego de que el integrante del cuerpo técnico de Ronald Koeman se refiriera al banquillo del equipo nazarí con ofensas, las cuales fueron escuchadas por uno de sus colegiados asistentes y reportadas al principal de Burgos Bengoetxea. Él mismo escribió en el acta posterior al encuentro el motivo de la expulsión de De la Fuente, siendo la siguiente por dirigirse a los integrantes del cuerpo técnico adversario en los siguientes términos. A voz en grito, eres un subnor y payaso. Tras este hecho, el comité de competición deberá evaluar si sanciona de una forma más contundente a Ramón de la Fuente luego de evaluar la magnitud de los insultos que propició al cuerpo técnico del Granada. Por ahora no podrá estar presente para el próximo partido del Barcelona, dada la consecuencia de la tarjeta roja que le fue mostrada. La tarjeta roja que Ramón de la Fuente recibió ante el Granada no es la primera que se le muestra en su carrera como integrante del cuerpo técnico del Barcelona. Concretamente, el preparador de porteros ha sido expulsado en siete ocasiones durante los últimos cinco años, contando la de este fin de semana, demostrando que tiene un carácter bastante pesado y suele ser temperamental. Inclusive, durante el año 2016, el preparador llegó a acumular tres expulsiones, de las cuales una estuvo en las manos del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Nuevamente sucedió en el empate a cero ante el Málaga el 19 de noviembre de dicho año y en esa oportunidad el colegiado vasco escribió lo siguiente en su acta. En el minuto 86, el técnico de la Fuente Morato, José Ramón, fue expulsado por el siguiente motivo, dirigirse a mí saliendo del banquillo protestando a viva voz una de mis decisiones. Por tanto, chicos, esta puede decirse que es la única nota negativa del partido de ayer. Vamos a hablar ahora, chicos, de Frenkie de Jong y es que el holandés estuvo ayer magistral. De Jong era uno de los jugadores del Barça de los que se le exigía un paso adelante en la presente temporada y en los últimos partidos lo está dando. Contra el Granada volvió a ofrecer destellos de ese centrocampista formidable que brillaba en el Ajax de Ámsterdam y que se esperaba ver en el Camp Nou, organizando el juego y llegando al área rival con facilidad. Y eso que el duelo del Barça contra el Granada en el nuevo Los Cármenes no comenzó nada bien para Frenkie de Jong que cometió un error que pudo costar el gol del conjunto andaluz. A partir de ahí, sin embargo, volvió a la mejor versión del holandés, esa que ayuda en la distribución del juego, que siempre ofrece una línea de pase y que se suelta para romper líneas mediante conducciones verticales. En total, Frenkie de Jong jugó 65 minutos contra el Granada, dando grandes sensaciones sobre el terreno de juego, aunque con unas estadísticas algo discretas. Remató una vez a portería, dio 48 pases buenos y falló en 6, de los que dio correctamente 5 de ellos fueron envíos largos y 3 fueron de espaldas, generando dos ocasiones de gol para el Barcelona desde sus botas. En cuanto a las estadísticas defensivas que cosechó en el nuevo Los Cármenes, Frenkie de Jong realizó una entrada con éxito y recuperó dos balones. Además, perdió siete veces el esférico y regateó bien en hasta tres ocasiones. Todo ello refleja una actuación que no fue nada del otro mundo en números, pero que volvió a confirmar el crack de Arkel como uno de los futbolistas con más incidencia en el juego del Barcelona. Afortunadamente, el Barça pudo sentenciar el partido contra el Granada en el primer tiempo y Koeman pudo dar descanso a algunos de sus futbolistas con más carga de partidos. Poco después de la hora de juego, cuando Griezmann marcó el cuarto gol en Los Cármenes, el técnico holandés retiró del campo a Leo Messi y al propio Frenkie de Jong, dos jugadores que siempre suelen ser titulares. El momento clave de la temporada está llegando y Ronald Koeman necesitará tener a toda su plantilla con ritmo de competición y preparada a nivel físico. Las lesiones han evitado que haya todas las rotaciones que hubiesen sido necesarias. Pese a ello, el técnico culé está encontrando recursos para sobrellevar la situación. Ahora más que nunca, los Messi, De Jong, Dembélé o Jordi Alba deberán llegar frescos. Por tanto chicos, así fue la actuación de Frenkie de Jong en Los Cármenes. Vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman. Y es que el Barça arrasó al Granada en casa en un choque que tuvo muchas aristas. Los locales no estuvieron bien y uno de los más desquiciados fue Roberto Soldado, protagonista involuntario del 0-1 del Barcelona, anotado por Griezmann. El delantero del Granada quiso cortar un pase de Busquets a Messi y desvió el balón hacia el Galo, quien superó a Ruiz Silva en posición adelantada. Protestó mucho al valenciano y se percató del hecho Ronald Koeman, que se lo recriminó con vehemencia desde la banda. Entre ambos, según Desvelo Sport, hubo un grave cruce de palabras que no tuvo conclusión ahí. Cuando de Burgos Bengoetxea, que estuvo horrible, pitó el descanso, el técnico culé se quedó esperando al delantero con la intención de continuar con la charla. Soldado fue el último en retirarse y tras hablar con el colegiado, hizo lo propio con Koeman. Fue su última intervención en el choque, pues Diego Martínez se dio cuenta de que no estaba a lo que tocaba y le dejó en la caseta en el descanso. Por tanto, chicos, esta fue la bronca de Koeman con Soldado. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi y es que el pequeño Mateo Messi parece que al fin ha hecho una de pie. El hijo de Leo tiene un gran arsenal de bromas en su casillero con su padre, con su hermano y hasta con el Real Madrid. Sí, una de las últimas ocurrió durante las vacaciones del pasado mes de verano de la familia, en la que se le ocurrió trolear una fotografía señalando con el pulgar hacia abajo, pero Mateo parece haberle puesto fin a su época de troll. Por el momento, su madre, Antonella Rocuzzo, publicó un video en Instagram en el que desveló cómo había celebrado el gol que el 10-Cule firmó este sábado ante el Granada. El delantero argentino aumentó distancias de falta directa y sus hijos lo festejaron por todo lo alto, saltando, gritando y sonriendo. Y es que aquí podemos ver, chicos, al pequeño Mateo celebrando el gol de su padre de Leo Messi de falta directa contra el Granada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este video. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al video, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Os dejamos por aquí dos videos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!